Y en el marco de la presentación del libro de Gustavo Campana, Recuerdos del Peronismo, participó Lali Minichelli, la mujer de Julio De Vido, y con ella tenemos la oportunidad de hacer esta entrevista. Hola, Lali. ¿Qué tal? Un gusto estar acá, la verdad que haber compartido esta mesa de diálogo y de reflexión y de presentación del libro de Campana fue para mí un gusto y un lujo. Así que, bueno, contenta de estar acá. Antes de hablar del libro te quiero preguntar, ¿cómo está Julio De Vido? Y mirá, Julio está fuerte, por suerte, como te decía antes, Julio tiene un temple muy particular, yo siempre digo Julio es diferente, porque la verdad que se está bancando estoicamente esto de una prisión además de ilegítima, irregular y todo lo que se te pueda ocurrir, extensa en tiempo, innecesariamente extensa en tiempo, porque Julio lleva detenido un año y dos meses, y recién hace poco más de 20 días empezó la pericia contable que él pidió en octubre del 2017, cuando lo detuvieron, para determinar que efectivamente no tenía nada que ver él con la causa ICRT, ni tenía posibilidades. A ver, Julio es el único detenido en una causa inventada, donde se forzó a través de un testigo inexistente, que luego con nombre y apellido declaró, se forzó que Julio podía estar entorpeciendo una investigación relacionada con un convenio que hizo la Universidad Tecnológica Nacional con la Fundación Universidad Tecnológica Nacional sobre una prestación de servicios a Río Turismo, sobre un convenio marco que firmó Julio en el 2008, una barbaridad. Fíjate que el rector de la UTN, que fue el contraparte en la firma, nunca estuvo ni detenido ni cuestionado, y Julio está preso, es la única persona en 60 que pudieron haber intervenido en este convenio. ¿Por qué se demoró la pericia? En realidad no sabemos por qué se demoró la pericia, los mismos legisladores le preguntaron al juez, en algún momento, qué estaba pasando con la causa y en qué estado estaba, porque obviamente habían desaforado a uno de sus pares, era una voz menos en el Congreso, una representatividad menos del pueblo de la provincia de Buenos Aires, en la voz de Julio. Vos te acordarás que cuando fue el tema del tratamiento del tarifario, del argumento tarifario tan irregular que hubo, faltaba un voto para que haya cuórum. Bueno, ese voto no era el de Olmedo, era el de Julio Debido, claramente, quien sabía técnicamente del tema como para sustentar una posición vinculada a la baja de los aumentos tarifarios. Y la verdad, si vos me preguntás, en ese momento cuando los legisladores le preguntaron al juez, el juez dijo, bueno, ustedes no son nadie para ingresar en este expediente, no tengo por qué contestarles, y la verdad que los legisladores no insistieron. Y lo cierto es que la pericia se delató por las chicanas procesales propias que siempre introduce la Oficina Anticorrupción, o la Unidad de Información Financiera, o todos los que tratan de dilatar a propósito los procedimientos judiciales. De hecho, un año estuvo sin moverse el expediente, y Julio lleva un año y dos meses detenido, y si esa pericia se termina y se comprueba que efectivamente no tenía ni arte ni parte en el flujograma de relación con la Fundación UTN, que en realidad es una realidad, porque era el Ministro de Planificación Federal, no tenía por qué tener relación. El Ministro firma los convenios marcos con las universidades, que en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner fueron las que asesoraban al Estado, o a todas las secretarías de Estado, porque se dijo que no querían consultoras. Bueno, ahí se va a determinar que efectivamente Julio no tenía nada de cobrar, no podía meterse en la menudencia de si cobraba o no cobraba un porcentaje de una fundación. ¿Hay algún convenio específico que haya sido firmado? Sí, claro que sí, hay más de un convenio específico, y los convenios específicos son los que determinan montos, no los convenios marcos. Julio firmó con Broto, a Broto nunca lo molestaron, ni lo interrumpieron, ni él está libre. El único detenido en esta causa es Julio de Vida. ¿Hay posibilidad de que sea liberado prontamente? La Corte Suprema tiene que expedirse sobre la doctrina Irursun. ¿Cómo ves que puede llegar a cambiar esto? Mirá, hay una influencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y eso es así de claro. Yo creo que lo que está marcando últimamente la Corte es si recepta o no recepta las presiones del Poder Ejecutivo. Y yo creo que de eso va a depender también que se sostenga o no se sostenga esta doctrina Irursun, que es tan espuria, y en el caso de Julio de Vida, ni siquiera es aplicable, porque fue espurio el planteo del entorpecimiento, fue un pedido que hizo el fiscal de Torneli, concretamente al juez de Cámara Irursun. Volviendo al libro, a la presentación del libro de Gustavo Campana, recuerdos del peronismo, ¿es importante estudiarlos para proyectar el futuro? Mirá, lo hablábamos recién con Gustavo, creo que lo que plantea en los recuerdos del peronismo es una suerte de revisión histórica que no podemos olvidar para no ser recurrentes en caer siempre, luego de un modelo social nacional, en un modelo liberal o neoliberal. Creo que es importante porque el gesto inicial del presidente Macri en enero del 2016 de cerrar el Instituto Dorrego, que era un instituto de revisionismo histórico, fue un punto también de inflexión, fue decir, bueno, acá hay una sola usina de doctrina y es el diario La Nación y el pensamiento de Mitre, y no puede haber ninguna revisión histórica. Yo creo que si nosotros no nos damos la revisión histórica como si no nos damos un repensar lo que dejó de hacer este gobierno y estaba en marcha durante el gobierno anterior, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces es importante conocer la historia y es importante conocer todo lo que se hizo durante la gestión anterior y todo lo que este gobierno abandonó y estaba pendiente, por ejemplo, del plan estratégico territorial. ¿Ves algún paralelismo entre lo que ocurrió en la época del peronismo, en la revisión del peronismo y lo que está ocurriendo ahora en el país? Mirá, la verdad que el peronismo nunca se caracterizó por, además de hacer reconocimiento de derechos, garantizar la legitimidad de ejercicio, lamentablemente, así como tampoco se caracterizó por comunicar cómo correspondían las acciones que estaba desarrollando. Esto de empoderar desde lo discursivo a la gente, pero luego no institucionalizarlo, si se quiere, es la mara práctica del peronismo. Lo que nos toca ahora, reconociendo que esto ha ocurrido, es lograr una constitución que al reconocimiento de derechos le dé institucionalidad. Nos toca esa tarea ahora, la de dar una constitución acorde al modelo social nacional que plantea el peronismo. ¿Cómo tiene que hacer el peronismo para, primero, lograr la unidad y, segundo, para que lo vote, gente que lo dejó de votar? Mirá, yo lo que creo, en lo personal, creo que el acuerdo tiene que ser, yo no diría programático, pero sí tiene que ser un acuerdo de gobernabilidad, porque el enemigo a derrotar es justamente el liberonismo y los peronistas saben todo lo que hay que hacer para volver a recuperar, no solo las banderas de soberanía política, de independencia económica y de justicia social, sino de continuar con la tarea que quedó suspendida en el 2015, que era el camino que habíamos iniciado para definitivamente consolidar la mejora en las condiciones de vida de la gente. ¿Qué es lo que considerás que hay que continuar de 2015 hacia adelante? Mirá, yo creo que una de las cosas que hay que continuar, como te dije recién, es toda la obra abandonada en el plan estratégico territorial. La obra pública de creación de la infraestructura de base para el desarrollo productivo del país es algo que estaba perfectamente definido y planteado en el plan estratégico. Había acciones a corto, mediano y largo plazo que no podían interrumpirse y que de interrumpirse justamente por la inversión tan importante que se había realizado, inversión genuina, dinero de todos los argentinos puesto en esas obras para el desarrollo productivo del país, que obviamente generan no solo un perjuicio patrimonial del Estado al interrumpirse, sino responsabilidad personal de los funcionarios. Esas son las obras que se tienen que continuar. Y al que las abandonó hay que hacerlo personal y patrimonialmente responsable. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y tendrán que hacerse cargo con sus propias empresas, hacerse cargo con estas empresas que tienen espuriamente en paraísos fiscales, responder con su patrimonio por el daño que le ocasionaron al pueblo argentino, a las asimetrías regionales, porque justamente estas obras iban dirigidas al desarrollo productivo para contener asimetrías regionales. Y bueno, y poner blanco sobre negro en todo lo que se dejó de hacer. Y lo que se dejó de hacer es claramente lo que no era negocio para Macri y para su grupo económico que está gobernando hoy el país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.